En su segundo día de visita a Chile, el Papa Francisco se reunió con la Presidenta Michelle Bachelet y otras autoridades. En el Palacio de la Moneda, el Sumo Pontífice pidió perdón por los abusos a menores por parte de sacerdotes de la Iglesia. Francisco recorrió este martes buena parte de la capital chilena de camino al Palacio de la Moneda, donde su primera actividad oficial del día fue un encuentro con la Presidenta Michelle Bachelet y otras altas autoridades. El Papa Francisco, su visita nos hace bien. Nos hace bien detener nuestra marcha, a veces demasiado acelerada, para mirar al otro, mirar hacia adelante, escuchar, conversar, reflexionar sobre lo que somos, sobre lo que hacemos, sobre lo que queremos. Al tomar la palabra, el Sumo Pontífice destacó la calidez de los chilenos y pidió perdón a nombre de la Iglesia, por los abusos a menores que involucran a religiosos. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza, la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Tras un posterior encuentro privado con la mandataria, Francisco se dirigió hasta el Parque O'Higgins, donde miles de fieles católicos esperaban por él. Qué bien nos hace pensar que Jesús, desde el Cerro Renca o Puntilla, viene a decirnos bienaventurados. Bienaventurados ustedes que se dejan contagiar por el Espíritu de Dios y luchan y trabajan por ese nuevo día, por ese nuevo Chile, porque de ustedes será el reino de los cielos. Durante el día, el Papa visitó también la cárcel de mujeres San Joaquín, la catedral metropolitana, donde conversó con religiosos, seminaristas y obispos. Su agenda culminó en el santuario San Alberto Hurtado, donde se reunió con sacerdotes jesuitas, informó Ítalo Ruiz. Gracias. Gracias.